Precisamente ahora que te he imaginado hoy en mi caminar Precisamente ahora que hay algo pendiente Precisamente ahora que cada mirada puedo recordar Te haces dueña, te haces dueña de mi mente Precisamente ahora que el levante seca la ropa a mojar Precisamente ahora mirar, ya no llueve Precisamente ahora pienso que tuvimos niña que esperarnos Antes de tentar la suerte No me llores más, preciosa mía Tú no me llores más que enciendes mi pena No llores más, preciosa mía Tú no me llores más que el tiempo se agota entre lágrimas Más rotas por la soledad Que secuelan nuestra vida Sin llamada Doy vuelta por tu barrio casi todos los días sin desayunar Doy, me encuentro tu familia y nunca se detiene A saludarme Yo busco entre la gente La cara más bonita que se pueda imaginar No me llores más, preciosa mía No me llores más que enciendes mi pena No me llores más, preciosa mía Tú no me llores más que enciendes mi pena Tú no me llores más que enciendes mi pena No me llores más que enciendes mi pena No habrá rincones para dudar, ni habrá en tu noche oscuridad No habrá reflejos de amargura, juntitos volveremos a soñar No me llores más de una preciosa mía No me llores más que el tiempo se agota entre lágrimas rotas por la soledad Que secuenan nuestras vidas sin llamar Muchas gracias